El modelo Gerencia de la Felicidad es el resultado de la transformación de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el rediseño institucional que le apuesta al fortalecimiento de la confianza y el diálogo entre la administración y la ciudadanía a través de iniciativas como la creación de la Dirección de Diálogo Social y los recorridos de la felicidad. Se crea la Secretaría de Seguridad y el sector Seguridad, Convivencia y Justicia y eso obliga a repensar el quehacer misional de la Secretaría Distrital de Gobierno. Entonces, atendiéndose contexto a esa decisión de ciudad, nosotros vamos a hacer los cambios institucionales que también nos permitan fortalecer las funciones esenciales que quedan en ese acuerdo del Consejo de Bogotá. En años anteriores se evidenció una baja apropiación por parte de algunos servidores públicos y sentido de pertenencia por la entidad. Por eso ahora el objetivo es fortalecer la capacidad institucional de la entidad, priorizando el talento humano, la cultura y el clima organizacional, entre otros. De esta manera, desde la Dirección de Gestión del Talento Humano se pone en marcha el Modelo de Gerencia de la Felicidad, una iniciativa de la Secretaría de Gobierno basada en los lineamientos del Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa, donde mediante los recorridos de la felicidad se ha logrado que los servidores públicos confíen en las personas con las que trabajan, sean responsables en el desarrollo de sus actividades y crezcan a nivel personal, laboral, familiar y social, lo que se ve directamente reflejado en el servicio de cara al ciudadano. Igualmente con la creación de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos en la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, se propende a generar espacios de comunicación, confianza y diálogo entre el ciudadano y el servidor. Por eso ya están en marcha diversas actividades que buscan cumplir con el objetivo mediante planes de bienestar e incentivos como capacitaciones y seguridad en el trabajo, que contribuyen a modificar rutinas, comportamientos, actitudes y creencias de los servidores frente a la prestación del servicio. Los resultados son satisfactorios. En el 2016 la percepción del servicio de excelente calidad corresponde a un 52% y para el primer semestre del 2017 es del 55%. Este incremento se debe a las estrategias implementadas por la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno. Seguiremos mejorando la calidad de vida de nuestros servidores para continuar mejorando el servicio de excelente calidad para la ciudadanía.